Los detenidos en Guantánamo oran durante el Ramadán. Los que están todavía presos han estado detenidos más de una década en Cuba. Viven de la esperanza. No podemos enseñar el rostro por razón de seguridad. Él trabaja de cerca con detenidos, nombrados como combatantes enemigos. Si lo identificamos, los militares piensan que puede ser un objetivo. Cierto momento dijeron, nadie se puede salir. Pero sí, una persona salió. Eso le da esperanza. Mientras que oran, los detenidos y los militares hacen ciertas acomodaciones durante el mes santo del Ramadán. Nunca sabía lo que quiere decir el Ramadán hasta que viene aquí, en la cocina. Se preparan alimentos adicionales para la medianoche, que son halal. Ciertos requisitos como los alimentos. Halal nunca sabía la preparación necesaria para esos alimentos. Para mí, yo aprendí de esto. Nosotros sí, tenemos muchas acomodaciones religiosas. Una de las cosas que hacemos es que cambiamos las horas de alimentos. El almirante pide ajustes durante los horarios, durante el Ramadán. El desayuno antes de que salga el sol y las cerdas después que se ponga el sol, para poder estar sin comida durante el día. Cuando hacemos eso, ayudamos a estos hermanos. Y para que ellos lo puedan hacer, tienen que estar bien comportados. No podemos hablar con ninguno de los detenidos, ya que el ejército no les permite a los medios entrevistarlos. Nuestros militares a veces han dicho que tienen un sistema transparente, justo y legítimo, cuando no lo es en absoluto. Los abogados dicen que los Estados Unidos no tienen el derecho de detenerlos de manera indefinida. Es ilegal y causa profundo daño al sistema legal nuestro y a los individuos que están sufriendo estas violaciones de derechos humanos. Tenemos que hacer las cosas como en base o dependiendo de su comportamiento. Sin embargo, el asesor cultural dice que la mayoría de los detenidos se comportan para participar juntos en oraciones. Es un momento callado, no hay tantas exigencias, están ocupados, orando. Algunos le permiten ver a Arabia Saudí en la Copa Mundial desde Rusia. Algunos detenidos dicen que quieren ver esto y están deseosos de poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.